Hola, ¿qué tal? Desde Core Gables Televisión les saluda Diana Herrera con un nuevo breve informativo. Llega un nuevo año y con él llega un nuevo mercado de granjeros a la ciudad de Core Gables lleno de nuevas actividades para grandes y para chicos. Este año, por 24ta vez consecutiva, se presenta el mercado de granjeros en Core Gables cada sábado a partir del 14 de enero hasta el 28 de marzo en la calle Bill Morway frente al edificio de la Alcaldía a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Comiencen sus mañanas de sábado con una saludable clase de Tai Chi, un fresco jugo de naranja recién exprimidas o una ensalada de frutas frescas. Además de ofrecer una gran variedad de productos frescos del sur de la Florida, incluyendo frutas, vegetales y panes recién horneados, el mercado de granjeros también ofrece talleres de jardinería, degustaciones de comida y actividades para niños. Para más información o para ver el horario de actividades, visite la página www.coregables.com barra Farmers Market. Terminaron las festividades y por ello están de vuelta los trabajadores del Departamento de Obras Públicas trabajando a tiempo completo en el proyecto de reparación de aceras por toda la ciudad de Core Gables, un ambicioso proyecto que comenzó a finales del año pasado. El proyecto, para el cual fueron destinados 2 millones de dólares, reparará aproximadamente unas 10 millas de aceras en las áreas residenciales de Core Gables, las cuales se han deteriorado con el paso del tiempo. Los trabajos empezaron unas cuadras al norte de Bear Road y continuarán progresando en sentido noroeste por todos los vecindarios residenciales de la ciudad a lo largo de este año. El proyecto nivelará las aceras que han sido erosionadas o rotas para hacerlas más seguras para los transeúntes. Las que están rajadas se van a reemplazar porque no hay forma de arreglarlas. Algunas de las que están, que tienen desplazamiento de más de una pulgada, lo que se hace es se grind, se pullen, se pullen para que no haya diferencia y que nadie se pueda, para evitar que una persona se pueda caer, tropezar contra eso y caer o lastimarse. Y otro importante proyecto que se encuentra en progreso en estos momentos en la ciudad es el de la renovación del Venetian Pool, la cual se intenta tener lista para disfrutar este próximo verano. Las instalaciones están completamente cerradas en este momento al público hasta que el trabajo sea completado. Los trabajadores ya han comenzado a reemplazar la arena de la zona de la playa, mientras que otros se encuentran restaurando el piso de la piscina y áreas estructurales, las cuales estaban visiblemente deterioradas. El proyecto no cambiará la apariencia de la piscina, que está construida sobre una cantera de coral de los años 1920. La piscina veneciana solamente ha sido renovada dos veces desde su construcción. Y una vez más, la ciudad de Cora Gables les ofreció a los niños una oportunidad única y memorable de jugar con verdaderos carros de emergencia y otra maquinaria pesada durante el evento Big Toy Extravaganza. El evento se realizó el 10 de enero frente a la alcaldía de la ciudad de Cora Gables, ofreciendo a los niños una oportunidad única de subirse, jugar y explorar verdaderos carros de bomberos, patrullas de policías, grúas y otros vehículos especializados, los cuales contaban con la asistencia de personal listo para darle la bienvenida y contestar preguntas de los pequeños pasajeros. Esta es la tercera vez que la ciudad de Cora Gables ofrece este evento para las familias, el cual además presenta carros móviles de comida, juegos de feria, pinturas de caritas y casas inflables. Espectacular, está muy lindo, bien organizado, la gente se ve contenta, los papás, los niños. Y terminamos este breve informativo recordándoles que una nueva temporada de Jazz in the Gables comienza este enero 14 presentándose en la plaza principal del Museo de Cora Gables. Los conciertos están disponibles cada miércoles empezando el 14 de enero hasta el 1 de abril a las 12 y 15 de la tarde. El evento es gratuito y abierto al público en general y se ofrece almuerzo para los asistentes que quieran comprarlo. Jazz in the Gables presenta un artista o una banda de jazz diferente en cada concierto. Para más información acerca del evento, incluyendo los artistas a presentarse, visite la página oficial del evento jazz in the gables.org. Y así concluimos otro breve informativo. Gracias por su sintonía. Continue viendo Cora Gables Televisión en el canal 77 de Comcast o en el canal 99 de AT&T Ubers. También on demand si visita nuestra página en YouTube en www.youtube.com.com.cora.gables.tv. Les hablo con mucho gusto, Dayana Herrera. nos vemos en una próxima edición